Probando mis meriendas favoritas de cuando era niño con Ozuna. Estas son mis meriendas favoritas, no las de Franco. Mis meriendas favoritas, el oso. Vamos a empezar con la que supuestamente es su favorita, la patita de gallina. En verdad yo no sé si esto se llama pata de gallina, esto se llama así. Sí, es que mira, chic o stick. Que en realidad lo que hace pensar a uno es porque nadie se inventa como un huevito de chocolate y le ponen las bolas del toro. Este es mi dulce favorito, si tú supieras que ha hecho desde chiquito. Por eso te pregunté cuándo lo trajiste, dónde lo conseguiste, porque es como retro. Es mi dulce favorito, puedo comerme como cuatro de cantado. Lo que pasa es que es como que se ve feo, siempre parece como una carna de pescado. Por eso yo nunca lo probé, vamos a verlo. No te creo. Esto sabe como a un... El cereal de Reese's Puff. Es como una mezcla. Es como confía en barra. Esto está al garete. Yo estaba listo para odiarlo. Yo venía practicando en el carro. Yo no te lo iba a montar. O sea, yo tenía todo un skid. Yo iba a decir que me va a dar este loco. No, yo iba a decir como que va a estar con un risqué patita de gallina. Papi, dulce es más duro. Y así va a ser mi momento cool para yo montártela. Este es mi dulce favorito. Y el coco. Y el coco. El coco. El coco y la uva son las frutas que hacen mejores productos derivados. El jugo de uva, la uva de coco. El vino. El vino. Anoche me tomé un meomi de 18 pesos que compré en Wolverine. Espectacular. No me dejó dormir después, me desvelé. Un dolor de cabeza por la mañana. Pero al momento lo disfrutaste. Es que en verdad, yo tengo que beberse a emborracharme porque si no me desvelo. Ya nos desviamos de tema. Está bien dura. Seguimos con las bimbo mini cakes. Esto sí que no puede faltar. Tú sabes que en mi casa, esto se compra para los nenes. Claro. Pero nunca hay para los nenes. Porque se la comen los adultos. Siempre que va para los nenes, la doña María. Tráeme los bimbos que te comiste anoche. Eso debe ser lo mejor de tener el hijo. Como que tener las meriendas que se supone que sean para ellos. Pero ya el nene mío me tiene 7 aún. Papi, te estás comiendo los bimbocando. De verdad. De hecho sí. Esto es clásico. Mi único problema es que son mini. Pudiesen ser bimbocayumbo cakes. La cantidad de 3 deben de añadirle uno más. ¿Verdad? Un cuarto. Como un... Fíjate, es más mojadito de lo que recuerdo. Esto también con un helado de vainilla. Hasta lo metes en una batida. Amba, tú eras gordo antes. Nunca. Dicen unos códigos... Digo, en verdad una vez engorlé, pero mi madre me dijo gordo cuando llegué de mi primer año de universidad y rebajé 25 libras en un mes. ¿Sabes? Cuando tú estás engordando y te estás mirando al espejo, pero tú no te das cuenta que estás engordando, tú no tienes ese problema. Comiendo a las 3 de la mañana. ¿Qué quieres probar ahora? Vamos para las marías. Las marías es un clásico, pero es un clásico porque vienen Goya, vienen marías. O sea, yo no sé qué tiene las marías, que todas las marcas saben demasiado duro. Sí, esto con un café. Demasiado duro. Algaro. Con un café. En la compra tienen que estar las marías, sí o sí. ¿Qué tú usualmente te comes con un café todos los días? ¿Qué? Me gustan las camions. Papilaste. ¿Tú sabes? ¿Quieres saber un fun fact de las camions? Las camions solamente se venden en Puerto Rico porque las camions las descontinuaron en Estados Unidos, pero eran tan y tan populares aquí localmente que las empezaron a producir solamente para aquí. Porque en Puerto Rico es donde los productores de Estados Unidos vienen para probar cuán buenos o cuán malos son. Porque como es un público latino, pero americano, o sea, aquí tenemos una mezcolanza, pues es el mejor indicio de que va a pegar. Salud. Las marías, salud. Verdad. Con mantecado de barbilla. Te lo digo, todo con helado de vainilla. Abusaste con ese código. Yo le digo helado, tú le dices mantecado. ¿Qué helado es como más caro? Mantecado es el de, ¡Vamos, mami, cómprame uno! Es verdad. ¿Verdad? Y yo trato de no chotearme, que soy comemierla, pero siempre me choteo sin querer. Siempre me choteo sin querer. Yo me creo que soy el más humildón. ¿De qué helado es más caro, entiendes? Mantecado. El restaurante, pero ya lo voy a decir, es un mantecado. Un mantecado. Un mantecado. Vamos para los sucaritas. Que nosotros en casa, mira, le decíamos Frosted Flakes. Te lo dije. Los sucaritas. Esto sí que no podía faltar en la lonchera cero. Este puede que sea la mascota de una merienda más icónica, el tigre. Yo quisiera ver una película del tigre. ¿Sabes que ahora están haciendo la de Mario? Esa es una idea dura. Papi. Una película de Frosted Flakes. Esa parte, si quieres, la cortamos y le dices ahorita a tu equipo. Esa es durísima. ¿Verdad que sí? ¿Te imaginas? Hasta una película que sean como los Avengers, pero es el tigre. El Fruit Loops, el sapo de los Apple Smacks. El gallo de Kellogg's. El gallo de Kellogg's. La abejita de los Chiris. Papi, los Chiris son underrated. Yo te guiaste, cabrón. 100 mil pesos en la taquillera. Como Charlie and Chocolate Factory, pero de Conflake. De Conflake. La película. Ok. Mmm. Cuando yo estaba el semáquico, voy a cajar de esto. No lo he visto nunca. ¿De verdad? ¿Y le echabas la leche adentro? No, la comías aquí, en el cartón. Esta es la cosa, es que no le puedes echar leche porque se le va el sabor. No, no, no. Esto se tiene que comer así. ¿Sabes que yo no soy muy fan de comerme el Conflake con leche? Cuando voy a ver película, me sirvo el Conflake en un plato normal y es como si fuera popcorn. Sí. Pero Conflake. El único que me gusta bien, así como bien viejo con leche, es Cinnamon Toast Crunch. Ese está duro. Cuando se pone bien, casi como un pie viejo. Y el del Capitán Crunch, esa es película. Ese está bien duro. Me encanta, es verdad. Pero ese fue como el primero que descontinuaron. No, el Capitán está todavía en los Anaqueles del Colmado. Sí. Sí, fue. Pero antes era como que antes era el Capitán y no era el Tigre. Ahora... A mí nunca me encantó el Tigre, pero mi favorito era Cinnamon Toast Crunch, Honey No Chirio, Reese's Pops y el Capitán. Se llama película. Yo estoy haciendo un cagadero en el estudio, cabrón, bendito. Vamos para los Jolly Ranchers. Esto sí que era una merienda clásica en los colegios. Porque ese era el postre del postre. Exacto. Era el postre del postre. En nuestra escuela teníamos... Cada vez que todo el mundo terminaba de almorzar, era vamos para un Jolly y los vendían. Que no los conseguí, los larguitos. Ahora, están pillos porque nada más te meten dos rojos o tres nada más. ¿Cuál tú quieres? El rojo. Sí, full. O sea, si tú chequeas, tira la bolsa ahí. Es como tres rojos nada más. Ellos son unos trucosos, ¿ves? Porque te ponen los rositas que parecen rojos. Que parecen rojos, me las diste de rojo. Pero no son rojos. Las hay rojos. ¿Tú sabes cuáles para mí estaban underrated? Los azules. Los azules son peligrosos. Los azules son violetas. Y la gente los bota. Los azules son violetas. No hay con rojos. Yo nunca he entendido esto. Blue raspberry. Las raspberry son rojas, las blueberry son azules. ¿Cuál es cuál? Este es cherry. Cherry es duro. Este es dulce de aceñirilla. El que puedes comer mucho. Es verdad. Pero lo que me gusta es que puedes estar mucho tiempo chupándolo. No, no, no. El 10 de eso te queda sin muela. Te voy a dar otro código. Escoge monchis que puedas estar mucho tiempo comiéndote porque el disfrute va a durar. Como el algodón. Esa. ¿Te gusta el algodón? Eso es el algodón. Es película. A mí no me gusta para nada. Vamos para el Mott's. Para bajar los monchis. Hugo Mott's. Esto sí no puede faltar. Lo que es esto con su carita. Eso es una comida. Eso era una comida para mí. Es verdad. Me encanta esto. El que tú como que tengas que petarle, ¿verdad? Sí, el clásico. Cada que cambien eso, no todo. O sea, si a uno sentir así como goofy a uno. Le cambiaron la etiqueta. Ahora todos quieren, todo el mundo quiere que se vea como bien saludable, como orgánico. Esto es otra cosa que ya seguiría. Te quieres quedar pegado ahí como que. El jugo de manzana no mezcla bien con ningún licor, ¿verdad? Sí, claro. Con whisky. Nunca lo he probado. Eso me sale un día para nosotros. Espera que es un jugo de manzana. El jugo de manzana es como que el patito feo de los jugos, pero siempre el más rico. El jugo de los jugos, el jugo de el misti, de zanahoria. Pero el misti con bosca en otro nivel. ¿De zanahoria? Otro nivel. En algún momento bebía bosca con agua, como un ruso. Bueno. Papi, los verdaderos monchis. Oye, gracias. ¿Algunas últimas palabras que quieras compartir con todo el mundo? Gracias a los fanáticos. Gracias a Franco. Adoro el equipo de trabajo. Y estos son los monchis, ¿verdad? Clásico, entre clásico y nuevo. Y vayan a escuchar Afro, que ya está disponible en la calle. Afro, el EP nuevo de Osu. Yo lo tengo quemado. Está bien duro. Son siete temas que hicimos con cariño. Malay, Amarion. El negrito dos claros, así que. Te comes unas merienditas y pones Afro. Ya tú sabes. Gracias, papi. Gracias, Franco. Gracias, Franco.